Hola a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro del ciclo de talleres de Tecnologías Libres organizado por Comunidades de Salgo Libre de Ecuador y Venezuela. El tema que vamos a ver el día de hoy es el desarrollo web de 5 minutos con el profesor Luis Aullader Montes de Venezuela. Antes de nada, les quería comentar que desde hoy empezamos a utilizar el Prinom como chat para evitar justamente lo que teníamos inconvenientes de que nosotros no querían iniciar sesión en YouTube o salvo. Entonces, de esta manera, usamos de una forma descentralizada una forma de comunicación. Como pueden observar aquí en la pantalla, simplemente al link que se les envía, ingresan su nick o su nombre como ustedes gusten, por ejemplo, en mi caso, Sergio Junior. Ya les deja redefinido el channel o el canal en el cual vamos a establecer la comunicación. realizan el captcha, una vez que les confirmen, simplemente dan clic en Conecto. De esa forma, el servidor de Facebook comienza a trabajar y se van a conectar automáticamente los chats en los que vamos a estar comunicando. También les queríamos invitar, de nuevo de esta charla, a que también sigan un webinar organizado por nuestro amigo Fidel Domínguez, llamado Camilo a Linux y Charme. Ese webinar empezará a las 4 de la tarde, hora de Ecuador. En la página web que ustedes pueden observar, usuario.com, está toda la información y el link para que puedan ingresar. Esperamos contar con su presencia. Bueno, el profesor Luis, el profesor Luis, el profesor Luis Amarillo Procedero es licenciado en educación, medición, matemática, especialista en tecnologías de la computación, en educación, administrador de plataformas virtuales Moodle, apasionado en el software y hardware libre, docente de la Universidad de Calabobo, Venezuela. Con ustedes, el profesor Luis. Bienvenido, profesor. Agradecer, procedimiento, obviamente, empezando el año con estos talleres que realmente son importantes, nos permite reencontrarnos y encontrarnos para intercambiar ideas, intercambiar conocimientos, experiencias. Humildemente, te digo, este pequeño taller, por este taller, con las finalidades, va dirigido especialmente para aquellas zonas que nunca se han propuesto desarrollar páginas web, ¿no? Y, bueno, contempla varios procesos, porque varias etapas, que permita realizar tomando como referencia, o tomando como herramientas a conjuntas de librería que tenemos disponibles en Internet, y en especial el uso, en este caso, los editores de texto, ¿no? Para mí, bueno, un cordial saludo a todos y a todas. Estoy completamente a su disposición para ya dar inicio a este pequeño, o este taller, referente a la elaboración de una página web en un corto tiempo de cinco minutos, conociendo correctamente las herramientas. Adelante. ¿Continúo? Sí, sí, sí. La sala es completamente suya. Ok, bueno. Entonces, ante todo, vamos a dar un esquema, vamos a presentar un esquema de qué es lo que necesitamos para elaborar una página web. En esta exposición, claro, es una exposición un poquito larga, pero una vez que dominemos la herramienta, la podemos hacer fácilmente, conveniente hacer una página, cualquier página en cinco minutos. Claro, todo va a depender de la complejidad, ¿no? Estamos hablando de páginas web en tal. Y, como dije al principio, va dirigido a aquellas personas en las cuales nunca han tenido la oportunidad o se han exigido la oportunidad para poder elaborar las mismas. Entonces, bueno, el contenido del curso, del taller, está establecido de la siguiente manera. Vamos a ver. Vamos a compartir pantalla, vamos a trabajar con nuestro navegador. Compartirlo y vamos a... Ok. ¿Se ve la presentación? ¿Se ve la pantalla? Sí, ya estamos viendo la pantalla. Perfecto. Entonces, bueno, para elaborar una página web, lo que requiere, inicialmente, se tiene que la maqueta, una maqueta donde nos presente cómo vamos a distribuir o de qué manera distribuye la información en una página. Ok. En la segunda, tenemos que dominar un texto, un editor de texto. En el caso particular, mi persona trabaja con Sublime. Pero también podemos trabajar con Atom, podemos trabajar con Visual Studio. Todo va a depender de la máquina que aunque estemos trabajando, ¿no? De los editores de texto, entendemos que, tanto de Sublime, Atom y Visual Studio, el que está en los parámetros del software libre, es Atom. Sin embargo, Atom tiene la complicación de que exige mucha máquina, ¿no? Entonces, bueno, no la poseo y preferí utilizar Sublime porque corre bastante rápido y para el taller nos va a permitir desembolernos de una manera mucho más clara para el diseño y elaboración de la página. Y en tercer lugar, tenemos que conocer o descargar las librerías, que en este caso los frameworks o los macos para elaborar las mismas. Eso nos ahorra tiempo, nos ahorra códigos y nos permite obtener un resultado más expedito. Por eso que coloqué el taller en cómo elaborar una página en cinco minutos, siempre y cuando nosotros tengamos claridad de lo que queremos nosotros hacer. Entonces, vamos a trabajar con los más trabajos denominados Bostrad, y la librería de JQuery que es la que nos va a permitir controlar cierto grado de las animaciones que podemos tener dentro de la página web. Entonces, bueno, dentro de lo que es arrancamos ya a posar una maqueta, ¿no? Como son los pasos, durante estos pasos, tres pasos fundamentales, tenemos que partir una maqueta y en sí misma la presentación es la maqueta. Es decir, yo tengo y vamos a imaginarnos que tenemos acá nuestra página donde va a existir un tope, ¿ok? Va a existir, vamos a tener un menú, ¿ok? Vamos a tener lo conocido como slider o en su defecto carruseles, ¿ok? Vamos a trabajar con columnas y por último un footer, un footer, un pie de página, que más que todo se orienta a la... Me salí de Telegram porque me está generando ruido aquí. Sí, justamente eso es lo que digo así, de estar listo. Sí, me está generando ruido. Ok, listo. Entonces, bueno, la... Ya, 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 vamos a trabajar sobre eso, es algo, una maqueta o un diseño tradicional, ya eso ha cambiado, pero no para el taller nos permite, nos va a permitir entender cómo se trabaja la página web, entonces, y sus estructuras y además sus componentes. Entonces, tenemos dentro de nuestra página el tope, ok, tenemos un componente como el slider, como dije anteriormente, el slider que he conocido como el carrusel, construir o agregar columnas y por supuesto trabajar con filas. Entonces, nosotros ubicamos cada uno de los elementos, las de cada uno de los elementos, la estructura de ese boceto podemos nosotros encontrar de que está constituido por un conjunto de columnas. Aquí tenemos, perdón, conjunto de columnas, conjunto de filas. Acá tenemos la fila 1, aquí tenemos una fila, la siguiente fila que es la que va a representar el menú o donde vamos a colocar el menú. Tenemos acá el slider que también es otra fila, ya está hablando de una, de dos, de tres filas. Y tenemos otra fila que está subdividida por columnas, ok, está conformada por tres columnas. Y la última está, es lo que se denomina el footer. En otras palabras, esto para nosotros es el ingresado, este es el cuerpo y este es el pie de la página. Ahora bien, para eso ya tenemos, ya cumplimos con nuestra primera tarea que era elaborar la maqueta. Tenemos que ahora irnos a nuestro editor, pero previamente tenemos que nosotros que descargar, repito, las librerías de Jota y Jota Cueva. Hay diferentes maneras de descargar esas librerías. Una, ir a la página, ok, podemos ir acá, ir a la página y descargar el archivo de Mostra. Ahí tenemos todas las librerías de las hojas estilo del Jota Query necesario o el Jota Cueva que se requiere para controlar, para presentar, para mostrar el estilo y generar las animaciones respectivas, por ejemplo, el caso de los efectos de botones, las animaciones, la presentación de la información, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nos establece que ese archivo o ese framework tiene lo que requerimos en HTML, lo que requerimos en CSS y, por supuesto, el JavaScript importante para que podamos nosotros controlar esto que estamos acá, por ejemplo. Nos puede explicar un menú, podemos nosotros clickear dentro de ella y lo más importante, lo más importante es lo adaptativo utilizando este tipo de tecnología, la adaptación que se hace a la página a todos los dispositivos. Eso nos ahorra un conjunto de bastante tiempo porque anteriormente se tenía que trabajar diferentes diseños, diferentes tipos de diseños para diferentes tipos de dispositivos. Ahora, lo que necesitamos, podemos hacerlo pero un sistema y ese sistema se va a adaptar a cualquier dispositivo cuando hablamos de móvil o hablamos de computadoras o hablamos de tablas. Es decir, en otras palabras, nos ahorra un solo producto para todos los dispositivos que pudiesen utilizar o puede ser implementados entre los mismos. Entonces, bueno, lo primero, como dije, para descargarlos es a través de esta librería y después, aparte, lo incómodo de esto sería descargarte por otro lado en JQuery. Hay una manera mucho más expedita, no sé si el público o los compañeros participantes lo conocen, creo que sí, que a través del manejo de paquetes de nodes, de nodes, ese NPM, yo puedo, con solamente escribir una sentencia, puedo descargar todas las carpetas requeridas tanto para Vostra o JQuery. Vamos a ver si me da chance para hacer una demostración de el uso del llamado desde el terminal de esa aplicación, por ejemplo. Vamos a ver una aplicación, vamos a activar aquí el terminal, vamos, llevamos un tico, jangado, ok, aquí lo tengo. Vamos a abrir a partir del terminal. ¿Se debe el terminal ahí? Sí, sí estamos viendo. vamos bien. entonces, en el terminal lo que tenemos que, si yo quiero trabajar, tener las librerías ya de Vostra y JQuery, lo que tenemos que escribir es install, ok, y escribo Vostra y la versión, hay dos versiones, la versión 3 y la versión 4, ok, la versión 4 todavía está en beta, ok, por eso decidí y continuar trabajando con la 3 hasta que se estabilice y salga la versión ya estabilizada de Vostra 4, que acelera y tiene más otras aplicaciones. Ojo, esto lo que nos hace es acelerar los tiempos de programación. Si uno quiere, ya la medida se va involucrando, se va a desarrollar, va entendiendo cada uno cómo desarrollar las etiquetas o la, perdón, construir las otras estilos, darle propiedades, cambiar las propiedades a los elementos del HTML, ya uno no requiere del framework. Esto más porque todo está dedicado a personas primero que están empezando, ¿no? Y a pesar de más de eso, cuando queremos desarrollar cuestiones rápidas, ¿no? Ahora, si queremos mayor personalización, tendremos que irnos al código original de tanto CSS como JQuery o en su defecto el mismo HTML, ¿no? Entonces, ¿cómo instalamos el Boss Track con NPM? Ah, bueno, repito, NPM, Start, Boss Track y la versión. En este caso lo colocamos el número 3, le damos Enter y él descarga dentro de la carpeta uno de módulos que es descargar todo lo necesario para este para utilizar, se lo utiliza. Me veo un error en esta oportunidad porque ya previamente lo voy a descargar citando un poco algún problema de conectividad, ¿no? Entonces, al descargarlo me genera esta carpeta que tengo que hacer, Node Moodle. Ese Node, si yo me muevo, me debe aparecer ahí la carpeta de vuestra arquitecta. y repito la misma operación para el J4D, ¿ok? Entonces, son dos carpetas, son librerías necesarias para poder trabajar con este framework, ¿ok? Ya teniendo esas librerías, podemos nosotros elaborar la página web, ¿ok? Vamos a tardar un poquito porque, bueno, estamos empezando, pero una vez que dominamos el framework y sus componentes, ya el resto, eso, en menos de cinco minutos podemos, el esquema planteado o el esquema que haya planteado, el busco planteado, lo podemos nosotros resolver sin ningún inconveniente. Resuelto la etapa, ahora vamos a nuestro editor de texto porque ya tenemos en mi carpeta llamada curso, ya tengo todas las librerías necesarias para elaborarla para afuera. cierro acá y me voy a compartir, me voy a compartir en este caso la herramienta Sublime, la herramienta con Sublime. Vamos a ver, ok, vamos a ver aquí. Perfecto. Entonces, bueno, teniendo la herramienta de Sublime, voy a borrar acá, dependiendo la herramienta de Sublime. Sublime hay editor de texto que es muy no está viendo la pantalla, Luis. No está viendo la pantalla, ok, ya va. Hay que pasar aquí. ¿Y ahora? A ver, ahora sí. Ok. La cámara está muy bien. Ok. Perfecto. Ya, perfecto. Ahora sí. Ok. Entonces, bueno, primer paso, como decíamos, hacer la maqueta, ¿no? Ya tenemos, sabemos que son cinco columnas, hay una fila que tiene tres columnas, bueno, vamos a representar esa información a través, todo como herramienta este editor de texto, que repito, lo estoy echando es con Sublime debido a que mi máquina no aguanta el otro paquete. entonces Sublime se mueve bastante rápido y puede utilizar todos sus componentes. Es una herramienta que es open source, sin embargo, ellos piden de cada 10 grabadas que uno realiza, piden que le pague o haga una donación, sin embargo, bueno, podemos nosotros trabajar sin ningún problema con el mismo sin estar registrado. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es llamar el código, en este caso, trabajar con HTML5 y la estructura. Los que han trabajado ya saben de que la estructura de la página HTML tiene el cuerpo, perdón, HTML, la etiqueta de apertura y cierre, el encabezado y, por supuesto, el cuerpo. El cuerpo es todo el contenido de la página HTML que vamos a desarrollar. Ahora, el segundo punto es agregar los enlaces de las o de Chrome de configuración de los estilos que en este caso los estilos que tenemos son los estilos para abundancia de post-traps, ¿ok? Luego, tenemos que instalar las librerías de JavaScript tanto o otra como o otra web, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es hacer enlaces con HTML, ¿ok? Que hace la posibilidad que nos hace este, el sublime, buscamos nuestra tiga, nodo módulo, buscamos post-traps y ella lo coloca en una subcarpeta llamada dist, o distribución. Entonces, ahí se presentan los tres componentes de post-traps que es las hojas de estilo, ¿ok? Y el JavaScript. Como estamos enlazando con el link, ¿ok? Para las hojas de estilo tenemos que usar la carpeta CSS. en CSS se encuentran los comprimidos de las hojas de estilo, en este caso podemos trabajar con post-traps minimizado o post-traps ya liberado, o sea, que nos permita nosotros modificar de una manera más, más, más limpia. Entonces, en este caso me voy a transar con post-traps sencillo que se llama CSS, sin el mínimo, sin unificado. el segundo, el segundo enlace por aquí que tenemos ya con esto nosotros tenemos nuestros hojas de estilo para post-traps. Quería dar una demostración. Una vez con esto nos vamos, podemos escribir acá nuestro hola mundo, ¿no? Para empezar, para ver cómo es el funcionamiento y comprobar si ese hoja de estilo está funcionando correctamente, ok, nos vamos acá, salvamos, control S y nos vamos y nos vamos a nuestra página. En esta página tenemos, se está viendo acá el navegador. Sí, sí estamos viendo la pantalla. Perfecto. Entonces, una vez que nosotros escribamos o lo que hablamos hola mundo, dígame. En el chat nos están comentando de que parece que se entrecorta el audio por momentos, entonces, quizás podemos hablar un poco más despacio para evitar que a la velocidad se pierda la información que estoy hablando. Ok, gracias, Sergio. Bueno, esto no habla muy rápido. Bueno, mira, ok, cuando uno ya se conecta con el post-trap, hay una configuración o una presentación, por eso que al colocar hola mundo, el estilo es totalmente diferente cuando no está conectado con el enlace de post-trap. Por ejemplo, vamos a borrar acá, vamos a darle un comentario acá, colocarle un comentario y le decimos un comentario y evaluamos y vamos a evaluar qué pasa, cómo funciona esa página sin la ojo de estilo de post-trap, ¿no? Cuando lo desconecto, ah, fíjense que ya el tipo de letra que me agrega, primero, no es el corriente, o que en este caso es más utilizado, que es tan new robo, Eso, si me hace el resultado, eso quiere decir que el CSS de post-trap no está conectado, ¿no? O sea, volvemos al paso anterior, elimino, un poco para comprobar su conexión, guardo y recargo nuestra página, a recargar, ahí nos vemos, cambia el tamaño de la letra y por supuesto el tipo de letra que está dentro de la página, entonces, ese por ejemplo, ya cumplimos nuestra etapa, ¿ok? de elaborar un contenido para verificar de que el enlace está bien ejecutándose correctamente, entonces, en segundo lugar, vamos ahora a empezar a agregar los contenidos, vamos a ver por acá en Vivalde, en nuestro Vivalde, vamos a ver el maqueta, ¿verdad? Como decimos, dijimos, perdón, esto tiene 1, 2, 3, 4 y 5 colinas, ¿ok? Con post-trap nosotros tenemos que encapsular eso, ¿ok? Porque si lo dejamos de manera directa se va a alinear a la imagen izquierda, o sea, se va a pegar a la imagen izquierda, Vivalde, nos resuelve ese problema dejando espacios, ¿ok? Dentro, alrededor del contenido que nosotros vamos a los cuerpos de página. Entonces, partiendo de esto, tenemos que decir, bueno, esta página tiene 5 columnas, bueno, 5 filas, y dentro de esa fila hay la fila 1, 2, 3, la cuarta fila tiene 3 columnas, ¿cómo hacemos eso? Ah, bueno, con HTML de manera directa podemos hacerlo, pero luego tenemos que llamarle, construir el estilo de esa página. Ahora, nuestra tiene un conjunto de clases que lo que hace es definir, diseñar ese contenido, ¿ok? Ahora, con nuestro sublime, ¿cómo agregamos nuestras 5 columnas? En primero, el contenedor, le decimos, bueno, yo quiero un contenedor, le decimos DIN Container, ¿ok? Ese, ya, al decirle DIN Class Container, esa es con nosotros la cápsula, ¿no? Donde dentro de esa cápsula es que vamos a agregar los contenidos. De esa cápsula también va a haber otras cápsulas, ¿ok? Por eso el nombre de Container, o sea, un contenedor de datos o de información. Ya tengo mi contenedor. Decimos también que dentro de ese contenedor está estructurado con 5 filas, ¿ok? Para el console o con el editor de texto, nos agiliza también, tiene, está preconfigurado para poder acelerar también la escritura de las etiquetas de HTML, por lo tanto, DIN y le digo, voy a crear una clase llamada fila y esa clase llamada fila lo voy a multiplicar por 5 y ya tengo mis 5 filas, ¿ok? Esto lo puedo definir, esto va a ser el tope, ¿ok? Esto va a ser el no, esto va a ser la tercera fila, la tercera fila va a ser el carrusel el otro van a ser las columnas, las tres columnas que definimos en todo prediseño y por último el footer que no es más del pie de la página, lo guardamos y vamos a ver cómo quedó eso, vamos a ver, ok, listo, ok, dentro de la página, ah, perdón, ¿qué pasó aquí? container, ya, dentro de la página ya tengo todo, ya, ya tengo la estructura, ya más o menos medialmente estructurada el contenido, ahora tenemos que colocar los elementos, las imágenes, el menú, el carrusel, las columnas y el footer, vamos a empezar con el tope, el tope más que todo siempre está destinado a crear imágenes, ¿no? colocar una imagen, la imagen institucional, por ahí tengo una, un modelo y lo vamos a agregar, ok, vamos a quitar el nombre del tope y le decimos, bueno, yo voy a colocar ahí una imagen, esta imagen que la tengo por aquí guardadita, a ver, la tengo aquí y la tengo aquí cerrada, guardamos y verán que ya tengo mi imagen rapidita, a ver, y ya tengo mi imagen, ok, vamos a ir construyendo, el segundo es el menú, el menú tiene un grado de complejidad, ok, porque no solamente hay que definir tipo de texto, hay que colocar las opciones, sino también hay que definir cómo se van a desplegar las opciones, sobre todo cuando son opciones de manera vertical, ok, mostrar ya me tiene eso ya aclarado, ok, o ya resuelto, lo que tengo es que irme a mi editor nuevamente y le digo le digamos empiezo ya a trabajar con las librerías de bootstrap por cómo bootstrap a través de su plan contiene una herramienta llamada snipper, esto es un cuerpo de código que ya están predefinidos que lo que tengo que hacer es invocarlo y una vez que lo invoque de qué tipo se, dónde lo quiero colocar, en este snipper lo que hago es llamarlo y le digo ah bueno yo quiero trabajar con dos, tres y tengo que trabajar con el menú, perdón, la opción de menús es con la opción de NAM, o en este caso NAM barra, una barra de navegación que para nuestro entender es una barra de menús, le doy click inmediatamente me genera todo este código y este código es lo que aparece o debe aparecer en la pantalla ah perdón, no había guardado lo que aparece en la pantalla ok, ahora bien aparece aquí el título, qué hacemos nosotros después, ah bueno modificarlo, yo digo esto se llama vamos a ver dónde está top artículo esto se va a llamar inicio guardamos y lo visualizamos en nuestro navegador aquí está o sea ya ese cuerpo de código lo que tenemos que es colocar los elementos que son necesarios o los elementos que van a van a aparecer acá en pantalla en otra palabra lo que tenemos es que reescribir el código y aquí por acá le decimos tropicalizarlo pues porque la intención de que son códigos genéricos y esas generalidades tenemos que particularizar asignando los números que son ahora bien si yo lo doy debería aquí debería desplegarse un conjunto de opciones pero en el código nos falta llamar algo importante la tercera la segunda librería que es el javascript perdón no es jquery el jquery no funciona el postrap no va a funcionar las aplicaciones de javascript el postrap no va a funcionar si jquery no está invocado entonces para eso requerimos ir al final del archivo html antes del body y decirle a ella ah bueno yo voy a invocar ahora las librerías de jquery ok ese script llamo a un origen me voy acá a el módulo me voy aquí a jquery me voy acá a disk y invoco a jquery punto js listo y el segundo sería script 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 ok srs que es el source del origen y nos vamos ya no sería de jquery sino de postrap damos disk aquí está js y le invocamos bostap junto a js tengo que señalar que los de estos dos tienen que trabajar de manera simultánea sin embargo si yo coloco ustedes lo pueden hacer la prueba coloco jquery y después de postrap no va a funcionar tiene que ser primer jquery js y después postrap js verá la diferencia punto guardamos vamos a ver vamos a correrlo y ya acá una vez aparece nuestro menú activo ok que es lo que ando buscando si yo despliego esto por supuesto ya tengo acá nuestro menú podemos repetir el de este menú lo podemos repetir en cada una de las opciones que posiblemente podemos tener dentro de esa barra estamos claros ahora bien ya con esto vamos seguimos construyendo vamos vamos a ver por acá seguimos construyendo vamos a ver nuestra maqueta ah bueno ya tenemos nuestro tope tenemos nuestro menú ahora vamos a colocar lo que llaman el carrusel o el carrusel que en otra época se conocía como los sliders ok son informaciones que van desplazándose a la izquierda o la derecha entonces bueno vamos a buscar este código que se llama carrusel y lo vamos a agregar en nuestra página web de la barra de menú vamos a nuestra barra de menú ¿me están copiando? si si estamos viendo la pantalla ahora ok perfecto una vez me voy como ya tengo predefinido la estructura de la página ah estoy acá en carrusel quito esto porque lo dije nada más para que visualicemos predefinamos la estructura de nuestra página ahora voy a invocar el código que para que nos muestre la información tipo sliders ¿no? conocido en Bostrad como carrusel ahora bien ¿cómo invocamos eso? el mismo procedimiento irnos en sublime hay una herramienta por ahí que se llama autocompletar de Bostrad que con solamente escribir las primeras sentencias podemos nosotros llamar todo el código sin embargo ahí tratuve por lo menos con la máquina porque bueno lo invoqué varias veces y no me da como resultado entonces me voy por los caminos viejos los caminos verdes invoco la herramienta tools me voy a snipe y escribo aquí a colocar solamente la letra C ya para aquí snipe BS3 carrusel le doy click inmediatamente no se asuste inmediatamente me muestra todo este código repito esto no es más que reemplazar un código genérico que lo que tenemos es reemplazarlo por el código que nosotros o la información que requerimos de nuestra página ya con esto es suficiente salvamos y nos vamos a nuestra página nuestra página quita el curso recargamos y tenemos nuestro carrocero ya resuelto fíjense que lo que tenemos que luego sustituir las imágenes el texto los botones por el contenido de la página que queremos nosotros elaborar terminado con esto ya vamos vamos a la parte más interesante vamos a agregar nuestras columnas como tenemos acá en nuestro diseño nuestra maqueta bueno tenemos que construir o agregar tres columnas bostra maneja es capaz de controlar hasta doce columnas es decir en una mía podemos agregar doce columnas ok podemos hacer combinaciones de cuatro en este caso tenemos tres columnas vamos a hacer vamos a tomar tenemos que construir o agregar columnas de cuatro es decir por tres doce ese es el ancho ok o la dimensión de esa columna eso es de cuatro entonces ella trata de cubrir toda esa fila por un espaciado una página perdón por una columna de dimensión equilibrada equilibrada dentro de esa fila entonces para eso podemos nosotros vamos a trabajar con nuestras columnas y le vamos a agregar como dije ella en Roma tiene capacidad para insertar doce columnas entonces esa inserción tenemos que distribuirla equitativamente en la cantidad de columnas que yo deseo agregar en este caso son tres por lo tanto la dimensión de esa columna sería columna de tres columnas de cuatro cuatro por tres doce entonces bueno nuevamente si no me acuerdo el código me voy a mi tool mi snipe y loco cool en cool o bs3 cool guión cool y aquí tenemos todas las dimensiones de las columnas con que deseamos trabajar en este caso me interesa la de cuatro le doy enter y ya tengo las características la dimensión de una columna tamaño cuatro podemos aquí agregarle h1 cool 1 cool 1 o cool 1 ok le damos salvar vamos a ver cómo se distribuye el espacio de esa página cómo se distribuye tomando fíjense al colocar un salve ok vamos listo verán tenemos acá nuestra columna 1 y deja todo el espacio restante vacío ahora vamos a colocar la columna 2 y la columna 3 que es de menos 4 por lo tanto lo que tenemos que copiar el código y pegarlo entonces tenemos acá nuestra columna 2 nuestra columna 3 salvamos y ejecutamos y ya tenemos las dimensiones de columna 1 columna 2 columna 3 ella se trata de siempre de crear su propio espacio se distribuye todo el contenido en toda la pantalla ok muy bien vamos ahora con nuestro footer que es el espacio ya es el último por ahora y podemos otro vamos a ver vamos a crear hay mi etiqueta que se llama footer etiqueta footer mi nombre es etiqueta luis américo y le ponemos p venezuela perfecto ya estamos casi listos y tenemos nuestro contenido ya o nuestra estructura nuestra página ya elaborada si cuánto nos tardamos si nos tardamos en esta oportunidad como 10 o 15 minutos pero si dominamos cada una de esas técnicas mira eso menos en 5 minutos va a ser toda tu página lo que luego tienes que modificar y agregar todos los contenidos que así tú tuvieras o ustedes requieren para construir su página web lo más interesante de esto que esto se adapta porque es el sistema que es responsable que se adapta a todos los dispositivos si yo tengo una tabla yo con solamente colocar y bajar el tamaño ya la página no se deforma no se despara sino continúa con sumir hasta una dimensión hasta ahí llega con el navegador muy bien entonces bueno ya con esto tenemos nuestra página sin problema sin inconveniente son ahora retos y montar el contenido de la misma quimientando y borrando lo viejo por lo nuevo alguna pregunta hasta acá vamos a revisar si es que en el chat tienen alguna pregunta una pregunta que hubo al inicio nos decía si es que va a haber páginas dinámicas o estáticas ahora ¿perdó? una de las preguntas que nos hicieron en el chat era si las páginas eran dinámicas o estáticas en esta página son estáticas porque la dinámica ya estamos trabajando con lenguaje de programación con php trabajar con bases de datos ahí es donde empieza la dinamicidad de la página ¿no? porque tiene que estar variando el contenido pero de manera continua ¿no? en cambio acá ahorita lo que estoy tratando es la página web para colgar una información estática que va a variar cuando el usuario o el autor requiere modificarla o adaptar o actualizarla pero ya estaríamos hablando ya de temas de expresión de contenido los CMS que requieren en este caso otro escalón que es manejar el lenguaje de programación como php por ejemplo ¿ok? muy bien vamos a esperar unos segundos a ver si es que hay otra pregunta mientras tanto quería comentarles que para la próxima charla Ezequielda Silva que también forma parte del grupo de autorización nos va a ayudar con un taller sobre seguridad informática llamado mi amigo el hacker entonces también les invitamos a estar pendientes de ella para ver cuando serán las fechas y todo eso ¿no? ok parece que no hay ninguna pregunta todo ha estado claro ah bueno no bueno estos son tecnologías las cuales ya tienen tiempo ahí están saliendo otras nuevas como los GRIP CSS y bueno entre otras todas todas las tecnologías tienen que estar renovándose actualizándose pero nos acelera en gran parte en tiempos de programación de manera muy significativa antes teníamos que aprendernos todos todas las típicas y ahí tenemos todo personalizado personalizado el desarrollo y que es un profesor oigo bien muy bien entonces para antes de terminar quería nuevamente porque parece que al inicio no se dio quería invitarlos a la charla que habrá en unos 20 minutos en donde nuestro amigo Fidel Valero tendrá un taller sobre caminino caminino de YouTube donde podrán seguir este taller muy interesante entonces no nos queda más que agradecerte profesor Luis por este gran taller como siempre esperamos vernos nuevamente en una próxima oportunidad bueno agradecido Sergio igual estamos cuadrando ahí el próximo taller ya me voy a montar en eso es VisualPython tiene que ver con la con animación 3D con Python y bueno eso más o menos calculo que estamos en febrero ya antes de Semana Santa lo podemos nosotros presentar dependiendo de la agenda que la agenda que tengamos o tiene el colectivo aparte bueno definitamente bueno siempre a disposición cualquier otra cualquier cosa y vamos a ganar cualquier otra pregunta aquí aparece una pregunta dice ¿qué lengua de animación recomienda a usted para trabajar con estos lenguos? si es para HTML está este lengu corre perfectamente PHP bueno no tiene ningún inconveniente y Python bueno también trabaja Python se conecta trabaja con el lengu de HTML a través de yo trabajo con Python en el área de HTML pero al bajar a conectarse con la web puede sincronizar con otra sin ningún inconveniente lo que conozco de esto pero con PHP sí aquí hay esta pregunta ahora si no quiere pero no logra instalar la librería tienes que correr hay que verificar la conexión tienes que tener instalados noyes dentro del equipo si no tienes noyes no vas a poder descargarlo no vas a poder correr de npm que otra pregunta Gustavo Marco estoy trabajando con Subline no logré que dice Marco bueno eso bueno completamente a la disposición Sergio muy bien entonces muchas gracias a todos seguiremos unos minutos en el chat para compartir los links de contacto para que se unan a los grupos y canales a través de Telegram de Mastodont de Diáspora Twitter Facebook entonces vamos a seguir en contacto en el chat unos minutos más y muchas gracias a todos por su presencia gracias a usted también profesor hasta luego hasta luego